Y una vez más seguimos con los videotutoriales para los amantes de los juegos de Nintendo y esta vez es el turno de la Wii U. Sí, es una consola que parece que no se conoce mucho porque está ahí entre medias de la Wii y de la Switch pero la verdad es que tiene unos juegos que son espectaculares y además unos gráficos muy parecidos a los de la Switch. Incluso hay juegos que están en la Wii U y en la Switch como es el Mario Kart 8 o el Super Smash Bros. La verdad que yo creo que os va a gustar muchísimo este tutorial así que estaros atentos que empezamos. Muy buenas culebras y bienvenidos a un nuevo videotutorial de vuestro viejo lesbiano de confianza. ¿Cómo estáis? Yo genial, la verdad que estoy la mar de contento porque he descubierto el emulador Zemu ya que no lo conocía de nada. Los juegos de la Wii U y la Wii U en general no le doy mucha caña. La verdad tuve la Wii y ya de la Wii pasé a la PS3, a la PS4 y como que ahí ya me perdí con Nintendo. Pero bueno, recuperando este tema, la verdad es que he visto que Zemu está muy interesante hay juegos que están muy chulos y la jugabilidad y los gráficos son excelentes. Así que si queréis emular vuestros juegos de Wii U en un PC humilde del gobierno a ver, necesitáis una gráfica pero tampoco necesitáis de las gráficas más altas de RAM 4 GB y un procesador normalito y 3 y 5, yo creo que con eso serviría. Así que si estáis interesados, avanzad que os voy a enseñar cómo hacerlo. ¡Arrancamos! Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargar nuestro emulador Zemu os voy a dejar el enlace en mi Discord. He preparado una versión específica con un fix para jugar a Super Mario Wii U así que si os interesa este fix tenéis que ir a mi Discord que está abajo en la descripción y ahí lo tenéis todo, ¿ok? Así que una vez hecho eso, bajamos el archivo de Zemu y le damos a extraer en Zemu con botón derecho en WinRAR. Esperamos a que se descomprima y avanzamos en el siguiente paso. Vale, ya lo tenemos descomprimido y ahora vamos a borrar el archivo RAR y vamos a entrar en nuestro emulador Zemu. Para ello hacemos doble clic y le damos a Zemu.exe. Nos abrirá el programa. Aquí hay unos juegos que tenía yo que los he cargado y vamos a repasar lo que son las opciones, ¿ok? Aquí, por ejemplo, en paquetes de gráficos le dais a descargar los últimos paquetes gráficos de la comunidad y aquí podéis hacer cositas en cada juego. Podéis modificar los gráficos de cada juego, la resolución, las sombras, filtros anisotrópicos, es decir, podéis hacer mejoras gráficas en cada juego. Esto ya lo dejo de vuestra mano, vais un poquito jugando con eso y ya está. Luego, configuración general. Aquí tenemos el idioma, yo le he puesto español. Presencia en Discord, guardar captura de pantalla, buscar actualizaciones automáticamente, usar almacenamiento permanente y luego aquí en rutas de juegos, aquí le damos a agregar y podemos añadir todos los directorios donde se encuentren juegos nuestros para Zemu. Aparte de gráficos, seleccionamos Vulkan, tarjeta gráfica, el Vsync desactivado, el shader Compile asíncrono, importante porque si no es asíncrono es verdad que se nota que da como tironcitos y de esta forma mejora mucho el rendimiento. Luego, el resto de filtros lo dejamos como está, si queréis tocarlo ya a vuestro antojo. En audio tal y como está, superposición lo dejaría igual que está, en cuenta también y en depuración también. Estas serían las opciones generales. Vale, ahora vamos a configuración de entrada. Yo tengo el mando DualSense de PS5 para jugar en mi PC. Hay que cerrar DS4Windows, si estás usando DS4Windows o alguna aplicación que maneje el mando, ciérrala, ok. Lo enciendes, le das a Wii U Gamepad y ahora aquí en mando le damos al más y en API seleccionamos SDL Controller. Aquí nos sale PS5 Controller, le damos a agregar y ya tendríamos aquí, como veis, se mueven los sticks y podéis usar también el soplar el micrófono en el botón DPS. Esto nada, esto quedaría guardado. Yo lo he guardado en el perfil DualSense, eso ya si queréis guardado en perfil, pues podéis tener varios perfiles por diferentes mandos. Cerramos, tendríamos cuenta activa, idioma de la consola, podéis cambiarlo si queréis. En herramientas no hay que tocar nada, en CPU podéis modificar la velocidad, yo no lo tocaría. En FC nada, depurar tampoco. Y ya tendríamos aquí nuestros juegos. Ahora bien, imaginad que ponéis un juego nuevo y cerráis el emulador y lo volvéis a abrir y no os sale. Simplemente botón derecho, actualizar lista de juegos. Es cierto que es un poco rústico porque en otros emuladores añades el juego y cuando cierras el emulador y lo vuelves a abrir ya te aparecería, pero en este no, tienes que darle a actualizar, ¿ok? Ahora bien, simplemente podéis jugar aquí a los juegos que tenéis haciendo doble clic. Vamos a hacer un ejemplo de prueba para que lo veáis. Por ejemplo, el Mario Tennis. Doble clic, veis que está cargando las pipelines de Vulkan. Esperamos un poquito y vemos si funciona el mando y el juego responde, ¿ok? Ahora bien, para ponerlo en pantalla completa podéis hacerlo aquí desde opciones pantalla completa o simplemente alt más intro. Con el alt más intro lo podéis hacer perfectamente. Vale, y aquí ya en el juego pues seleccionáis el modo, singles por ejemplo, a coger a Yoshi contra el fantasma, modo intermedio, aquí tal como va todo esto. Como veis, el mando responde perfectamente, la verdad es que a la primera, una maravilla. Y ya posiblemente jugar. Reventarle el culo a ese fantasma. Uy, qué perro. Uy, qué perro. Bueno, perro. Guarro, fantasma asqueroso. Bueno, ya habéis visto que funciona perfectamente el juego. Si le dais a escape, se cierra la pantalla completa y ya podéis volver al emulador. Un fallo gordo que sí le he visto a este emulador es que no tiene forma de detener el juego. Es decir, le tienes que salir del emulador para volver a jugar a otro. Como habéis visto, le damos a salir y le volvemos a dar a abrir. Ahora bien, os voy a enseñar cómo instalar los DLCs y las actualizaciones de los juegos. ¿Vale? Ya veréis qué fácil y qué sencillo es. Bueno, antes de nada os voy a enseñar la carpeta de juegos como lo tengo. Aquí dentro de la carpeta de Zemu tengo esta carpeta Games y aquí dentro tengo todas las ROMs que aparecen en el emulador. Como veis, tienen sus carpetitas, sus archivos y tal. No os intereséis más que lo justo. Así que nada, mientras funcionen es lo importante. Ahora bien, os voy a enseñar cómo instalar un DLC y un update para el New Super Mario Bros. Wii U. Lo que hacemos es descomprimir los archivos tanto del DLC como del update. Y ahora desde Zemu vamos a hacer lo siguiente. Le damos a archivo, instalar título actualizado o DLC. Vamos a nuestra carpeta, aquí tenemos el update. Seleccionamos el archivo que está en meta, el meta.xml y nos instala la actualización. Ahora veréis en New Super Mario Bros. Wii U tenemos la versión 64. Y ahora en DLC, fijaros que ahora está vacío y vamos a instalar el DLC. Vamos a la carpeta del DLC, seleccionamos el meta.xml, lo instala y como veis ya tenemos el DLC 16. Ahora si ejecutáis el juego, pues estará actualizado a la última versión, más los DLCs que hayan salido. Siempre tendréis vuestros juegos actualizados, oye, de una manera bastante sencilla, ¿no? Bueno, yo creo que con esto que os he explicado resume generalmente cómo utilizar el emulador Zemu en vuestro PC. Ahora ya es bien jugar un poquito con las propiedades que os he enseñado y sacarle el máximo partido. Si necesitáis ayuda con eso o queréis el emulador modificado, como os dije que venía con un fix, tenéis abajo el Discord, ¿vale? El Discord en la descripción. Es muy sencillo y son 5 minutos de vuestra vida, que no cuesta nada. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme un like, comentadme qué os ha parecido, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!